Soy el padre Javier Olivera Rabasi y hoy vamos a hablar sobre la comunión en la mano para que no te la cuenten. Hace algunos días en algunos lugares del mundo, algunos obispos han decidido que la comunión, la sagrada comunión, el Santísimo Sacramento, no se ve más en la boca, a menos por un tiempo, por este fenómeno actual del famoso coronavirus. Y algunos han planteado que por una cuestión de higiene, de salud pública, es mejor entonces comulgar el cuerpo de Cristo en la mano y no en la boca. Y esto nos da pie un poco para hablar sobre la historia de la comunión en la mano, que no siempre se conoce. En el contexto del permiso que se dio para que algunos fieles puedan comulgar en la mano, hay que tener en cuenta que esto es bastante nuevo, bastante moderno, más o menos a finales de la década del 60, a principios de los 70. Un documento del Papa Pablo VI, llamado Memoriale Domini, o acerca del modo de administrar la sagrada comunión del año 69, planteaba que en algunos lugares, de modo como ilegítimo, como un abuso, se había dado ya la costumbre de comulgar en la mano. Puntualmente se trataba de los países que tenían tendencia más bien protestante o de raíces protestantes, a menos en los últimos siglos, Holanda, Alemania, por ejemplo, Bélgica. Y para evitar justamente que esto se siguiese, entre comillas, popularizando, la Santa Sede decidió intervenir con este documento. Y se dio una excepción a la regla, entonces un indulto, un perdón, un permiso, para que en aquellos países donde fuese muy arraigada esa costumbre, entonces las conferencias episcopales, es decir, los obispos reunidos en conferencia, decidiesen si en ciertas diócesis se podía llegar a implementar ese modo, legalizar de derecho lo que, de hecho, ya se estaba haciendo de modo ilícito. Es decir, es una encuesta entre la mayoría de los obispos del mundo y los obispos, en su inmensa mayoría, respondieron que no había que cambiar la legislación de siempre, de dar la comunión en la boca y hasta como era el momento, de rodillas. Pero, decía el documento, si en alguna parte el uso contrario, es decir, la comunión en la mano, se hubiese arraigado ya, la misma sede apostólica confía a las conferencias episcopales episcopales el oficio y la carga de sopesar las circunstancias particulares con la condición de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o las falsas opiniones acerca de la Eucaristía. Es decir, se ponía como un resguardo para evitar que el hecho de comulgar en la mano en esos lugares donde ya estuviese arraigada como algo ilícito, como un abuso, entonces se pierda de vista la veneración, el respeto por el Santísimo Sacramento. Es decir, se daba un indulto, pero se planteaba que esta nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. ¿Cuál fue el caballito de batalla de aquellos que querían imponer la comunión en la mano a toda costa, lo que diera lugar? Se decía que los primeros cristianos comulgaban de esa manera. Quienes han argumentado el tema de la comunión en la mano siempre han dicho esto, la Iglesia primitiva lo hacía así. Y ya sobre el tema de que todo lo anterior es mejor, había hablado un gran Papa que fue en el siglo XX, Pío XII, en un documento llamado Mediator Dei. Decía así el Papa. La liturgia de los tiempos pasados merece ser venerada, sin ninguna duda. Pero un uso antiguo por el mero hecho de su antigüedad no ha de ser considerado apto y mejor en sí mismo. Es decir, la vuelta de una forma antigua no es per ser por sí misma motivo de tranquilidad. Menos aún cuando esa forma fue abandonada en algún momento por la Iglesia y hasta prohibida, como fue la comunión en la mano. Justamente esto. Y casualmente, aunque parezca una paradoja, los que plantean que debe hacerse siempre y en todo lugar lo que antes se hizo, es decir, los arqueólogos de la liturgia, son normalmente los primeros, por ejemplo, en estar en contra de la misa según la forma extraordinaria, la misa tradicional, o estar en contra de la comunión de rodillas, que se hacía antes también, o estar en contra del canto gregoriano. Es decir, casualmente los que apelan a la antigüedad son los que ahora se quejan de la antigüedad. Además, debiésemos seguir en todo tiempo y en todo lugar los primeros cristianos, sin más criterio que porque era la Iglesia primitiva. Por ejemplo, habría que consagrar sobre el cuero de un asno, como hacían algunos antiguos cristianos, sobre todo los nestorianos. Habría que dejar de comulgar habitualmente, antiguamente se comulgaba máximo una vez por año en las grandes solemnidades. Habría que sentarse por separado, varones y mujeres. Habría que celebrar de cara a Dios y no de cara al pueblo, como hoy por hoy se hace en muchos lados. Las mujeres deberían comenzar a usar el velo. Es decir, no siempre seguimos los mismos criterios cuando hablamos de que antes se hacía así. Pero uno puede irse a la historia, ¿cómo comulgaban los primeros cristianos? ¿Y por qué dejaron de hacerlo así? Uno de los más famosos y más manoseados, valga la figura, textos sobre la comunión en la mano, es de un obispo, San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV, año 300. Se narra así el rito de la comunión por San Cirilo. Acercándose, por lo tanto, no avance con las palmas de las manos separadas ni con los dedos aparte. Pero fabrique con el izquierdo un trono para el derecho, ya que esta mano está a punto de recibir al rey. Porque dime, si alguno te dice unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con total diligencia procurando no perder nada de ellas? No procurarás, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas. Y después de que usted haya tomado el cuerpo de Cristo y haya avanzado sobre el cáliz, no estire sus manos, sino inclínese haciendo un acto de reverencia y profunda veneración y diga amén. Y dice acá un texto, una parte que nos puede resultar extraña. Hasta aquí entonces el texto atribuido a San Cirilo, que por lo extraño de esta última parte, de tocarse los labios, los ojos. Algunos han considerado dudoso, al menos esta última parte. Pero otros autores también narran algo parecido al explicar cómo se comulgaba antiguamente. Tengamos en cuenta que estos autores son todos de más o menos el siglo III o IV. Es decir, nos encontramos en tiempos de persecución. El Imperio Romano todavía no se había convertido en el catolicismo y por lo tanto los cristianos eran cuidadosos. Tertuliano, otro autor antiguo, dice, cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en tierra. San Hipólito recomienda que cada uno esté atento a que ningún fragmento caiga y se pierda porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. San Efren, comed este pan y no pese a sus migas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles y suficiente para dar vida a todos los que la comen. Orígenes, con qué precaución y veneración, cuando recibís el Señor, lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda nada del pan consagrado. Bien, todos estos autores, decíamos que narran el rito en tiempos de persecución, lo hacen antes del famoso Edicto de Milán, año 313, por el cual el emperador Constantino a menos permitió como religión lícita la religión cristiana. Sin embargo, casi contemporáneamente a esto, cosa que algunos olvidan o no quieren recordar, otros autores, inmediatamente después de estos autores, narran el contexto de esta comunión en la mano, como es el caso de San Basilio Magno, año 330. No hace falta demostrar que no constituye una falta grave para una persona comulgar con su propia mano en épocas de persecución, cuando no hay sacerdote o diácono. Carta 93 de San Basilio Magno. Veis que algunos estudiosos digan que la comunión en la mano era el modo de comulgar habitual en tiempos en que la Iglesia se encontraba perseguida. Pero pasado el tiempo y poco a poco, la Iglesia comenzó a restablecer las cosas, como se lee en algunos concilios, por ejemplo, el de Zaragoza del año 380, bastante temprano. Decía, ex comulgue sea cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano. O un sínodo en Roma, año 404, bajo el Papa Inocencio I, imponía el reto de la comunión en la lengua, de manos del sacerdote o del diácono. O el concilio de Ruán, año 650. No se coloque la Eucaristía en las manos de ningún laico o laica, sino únicamente en la boca. O el de Constantinopla, 680. Prohíbase a los creyentes tomar la Sagrada Hostia en sus manos, ex comulgando a los transgresores. O otro también, incluso posterior, de Ruán, de 878. No se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico, sino solamente en la boca. Si alguien extranjero le dice esto, dado que desprecia a Dios omnipotente y no rinde honor a cuanto en él hay, que sea excluido del altar. Es decir, la comunión en la mano fue un uso tolerado por la Iglesia en tiempos de persecución. Pero consuma con enorme veneración y con muchísimo respeto. Al punto tal que Pablo VI, el Papa, en el documento que recién citábamos, decía que consta que los fieles antiguos creían y con razón que pecaban si habiendo recibido el cuerpo del Señor y conservándolo con todo cuidado y veneración, algún fragmento caía por negligencia. Por esto es que sería engañar a los fieles, decirles que simplemente por comulgar a la mano estarían en comunión con la Iglesia Primitiva. La verdad que no. Es un engaño histórico, por lo menos. ¿Por qué se interrumpió este uso? ¿Por qué se interrumpió lo de la comunión en la mano y se comenzó a comulgar directamente en la boca? ¿Qué pasaba? ¿Se interrumpió esta? ¿Se prohibió? Como señala un gran historiador llamado Jungmann, cito, esta costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos. Con todo, más que el temor de los abusos, influyó sin duda la creciente reverencia por el Santísimo Sacramento. Es decir, no solamente por los posibles abusos que podían darse o las profanaciones, que de hecho a veces pasan también. Hoy por hoy lo vemos en el siglo XXI. Alguno agarra la Eucaristía para llevarla a hacer algún gualicho o algo así. Sino sobre todo por la reverencia ante el Santísimo Sacramento. ¿Cómo voy a comunicarlo en la mano y después ir a adorarlo al Santísimo? Sí, se puede hacer, pero hay como una especie de dicotomía. La reverencia llegó a ser tan grande que entre los siglos XIII y XV algunos ya eran excesivos o excesivamente reverentes. Esto lo narra San Buenaventura, uno de los discípulos directos de San Francisco de Asís. Algunos incluso sacerdotes llegaban a comulgar tomando la hostia directamente de la patena con la lengua. Casi como exagerando el testimonio de reverencia Santísimo. Ellos tenían las manos consagradas, como todos los sacerdotes tenemos las manos consagradas por los obispos en el momento de nuestra ordenación sacerdotal. Pero las causas, según Pablo VI, se debieron a que después de que la verdad del misterio eucarístico, las causas de cambiar de la mano a la boca, ya no había tiempos de persecución, su eficacia y la presencia de Cristo en el mismo fueron conocidas más profundamente. Y por lo tanto, el sentido de reverencia al sacramento, el sentido de humildad y el sentido de la no profanación eran entonces costumbres para que el ministro comenzara a colocar la partícula del pan consagrado en la lengua. Es decir, tres razones por las cuales se suspendió y se prohibió la comunión en la mano en la Iglesia. El conocimiento de la verdad más profundo del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía, la reverencia hacia ese sacramento y la humildad que conlleva el recibirlo de esta manera. Y este cambio se produjo en toda la Iglesia Universal, tanto en Oriente como en Occidente. Tan notorio era el significado de reverencia de recibirlo en la boca, que algunos reformadores protestantes decidieron, justamente cuando comenzó la, entre comillas, reforma protestante, decir que la gente, imponer a la gente a que no recibiese más la comunión en la boca, sino en la mano. Es el caso de Martín Bucero, asesor de la Reforma Anglicana, que se esforzó inmediatamente para introducir la comunión en la mano para que los fieles ni pensaran en la presencia real de Cristo, ni hicieran distinción del sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial que tenemos los sacerdotes por el hecho de ser ordenados sacerdotes en la Iglesia Católica. Bien, hasta acá entonces un poco de la historia de la comunión en la mano. Con el tiempo, como sabemos, las conferencias episcopales pidieron a Roma este indulto, este perdón, este permiso, incluso a aquellas conferencias episcopales donde no se había ni arraigado el uso de la comunión en la mano. Casi que ni se conocía. En muchos países, por ejemplo en Hispanoamérica, no había costumbre de comulgar en la mano. En absoluto. Sin embargo, varias o muchas o casi todas las conferencias episcopales pidieron a Roma ese indulto para que la gente comenzara a comulgar mejor en la mano y no en la boca, como es el modo que la Iglesia manda. Es decir, se trató de un abuso, por allá por la década de fines de los 60, 70, tiempos muy complicados, de muchísima efervescencia posconciliar. En segundo lugar, de un perdón, un permiso o una excepción de la Iglesia en algunos lugares que después terminó siendo generalizado y hasta casi como impuesto, hoy parece que fuera pecado, recibir la comunión de rodillas en la boca o simplemente recibir la comunión en la boca. Y por otro lado, si bien algunos primeros cristianos usaban ese uso, lo hacían en tiempos de persecución y con el tiempo cuando se fue tomando mayor reverencia, mayor conciencia de este precioso sacramento, la Iglesia no solamente comenzó a desaprobarlo, sino que lo prohibió e instauró durante casi, hasta ahora, más de 1.500 años después, el modo habitual de recibir la Eucaristía debe ser en la boca y preferentemente, claramente, de rodillas. Ahora, uno puede preguntarse, ¿hay un mejor modo de recibir a Jesús? Es decir, ¿es mejor en la boca que en la mano o en la mano que en la boca? Y la Iglesia claramente ha respondido a este interrogante. Y esto no tiene nada que ver con que uno sea más santo que el otro por recibir la comunión en la mano o en la boca. Puede haber un fariseísmo recibiendo la comunión en la boca y un fariseísmo recibiendo la comunión en la mano. Es decir, es nuestro espíritu de humildad en el que llevamos. Ahora, ¿es mejor en la boca o en la mano? La Iglesia claramente ha dicho siempre en los documentos que el modo tradicional y el modo mandado por la Iglesia es comulgar en la boca. Y es una excepción, un indulto, un permiso, un perdón. Para algunos lugares, la comunión en la mano. En aquellos lugares donde se hubiese arraigado una costumbre que era ilícita, era contraria a la ley. La comunión en la mano ha sido simplemente un intento de subsanar los abusos litúrgicos. Especialmente en aquellos países de tendencia más bien protestante o de avanzada progresista, si queremos. De ahí que el documento Memoriale Domini de Pablo VI enseña que hay un modo mejor que el otro. Pues con la comunión en la boca, cito, se asegura más eficazmente la distribución reverente, decorosa y digna de la Eucaristía. Se aparta de todo peligro de profanación y se guarda más perfectamente el cuidado para con los fragmentos de la hostia. Lo dice justamente el Papa Pablo VI, hoy canonizado. En fin, es decir, no es que sea una ocurrencia de un cura o de otro cura. Más todavía, si uno quisiera incluso comulgar de rodillas y en la boca, la Congregación para el Culto Divino lo ha mandado, severamente mandado, en aquellos lugares. ¿Por qué cada tanto de algún cura innovador que dice, no, levántese, yo no quiero dar la comunión en la boca, tiene que comulgar en la mano o no de rodillas? Bien, la Congregación para el Culto Divino ha planteado que, citó en algunos, aún en aquellos países donde esta congregación ha aprobado la legislación local que establece permanecer de pie para la salada de comunión, lo ha hecho con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no les sea negada la sagrada comunión. Y continúa, los sacerdotes deben entender que se considerará cualquier queja futura de esta naturaleza con mucha seriedad y si ellas se verifican, actuará disciplinarmente en consonancia con la gravedad del abuso pastoral. Fin de la cita. Es decir, uno podría hasta denunciar a un sacerdote que se negase a dar la comunión si algún fiel se arrodilla y quiere comulgar en la boca. Bien, llegamos al punto final entonces. Encontramos que está este coronavirus, mañana va a salir el República Virus, el Democracia Virus, los virus que ustedes quieran. Eso no importa porque van siempre innovando con estas cosas. Y siempre hay, valga la redundancia, innovadores litúrgicos que quieran aprovechar de esto para decir, bueno, a partir de ahora entonces todo el mundo debe comulgar en la mano y pongamos ahora más todavía aquellos que, fariseos recalcitrantes que quieren comulgar en la boca o de rodillas para que de una vez por todas se uniformen y obedezcan y acaten. Bien, primero no es la ley de la Iglesia, segundo, que es totalmente vano, eso es tonto, va a pasar. Hay más riesgos de comulgar en la mano y encontrarse un virus que uno ha tocado, cualquier cosa que comulgar en la boca. Habitualmente cuando uno ha comulgado en la boca no está agarrando la lengua del comulgante, el comulgante en absoluto. Y en tercer lugar, si a alguno le llega a tocar esto de ir a una parroquia, a una capilla, y que el sacerdote no quiera dar la comunión si no es en la mano, porque se lo ha mandado, vaya a saber por qué, eso es otro tema, simplemente no tiene toda la libertad de en esa misa no comulgar. Uno está obligado a comulgar al menos una vez el año en Pascua, de Resurrección en peligro de muerte. Hará una comunión espiritual en esa misa que seguramente traerá un fruto igual o mayor por el sacrificio que uno hace, por el fruto del sacramento, aunque uno reciba el sacramento, que si lo hubiese recibido de la manera... Bien, a ser conscientes de que estas crisis que vivimos ahora, la crisis del coronavirus o la que sea, traen a veces oportunidad para que uno piense un poco más en lo que implica el augusto sacramento, que es remedio para el alma, el santísimo sacramento, y a su vez remedio dado por aquel que es llamado el médico de cuerpos y almas, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que no te la cuenten. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas, pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten. Gracias. 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 Gracias.